Porque si tiene miras solamente de miras de sniper, entonces pues se podría decir que si es un sniper, lo cual está bastante raro Vámonos de ahí, mira en medio del fuego cruzado me crucé ahí como Rambo y me alcancé a salvar Fíjate nada más que clase, verdad, que clase de escapada, ni el chapo se las avienta así Los saluda el Mafia con un nuevo video, en esta ocasión es un capítulo más de mi serie titulada Con el Arma Pro Si tú eres nuevo en mi canal, antes que nada, bienvenido, siéntate como en casa Déjame decirte que mi canal es tu canal, ponte cómodo y te explico En esta serie analizamos las distintas armas pro que yo tengo en mi arsenal y las comparamos con su versión normal En el tricurso del video te estaré diciendo que tal me parece el arma y si te la recomiendo o si no te la recomiendo Y el por qué, por supuesto, muy importante Esta es la serie más vieja de mi canal, la serie mítica que caracteriza al canal de Mafia Gameplay prácticamente La serie original, verdad, que no se dejen engañar por ahí Vamos a intentar darle a este como primera baja, perfecto, comenzamos muriendo Como es también ya característico del canal, verdad, comenzar muriendo, por supuesto que sí Hoy como pueden ver toca el turno de analizar el arma nivel 7 de la clase de caza recompensas Que viene siendo la ERG-10 Como te comento, es el arma nivel 7 La verdad es que es un arma que ya he utilizado unas cuantas veces, no muchas hay que decirlo Es de las primeras veces que la estoy utilizando Pero hasta el momento me ha dejado un buen sabor de boca, no el mejor Eso tengo que decírtelo desde ahorita Sin embargo ya tú verás cómo se va a desempeñar en el percurso del video, verdad Vas a ver un poquito más o menos cómo me desenvuelvo con el arma Hay que decir que me siento un poquito torpe utilizándola Creo yo que sería la palabra adecuada para definir cómo es que me siento Ya que no siento que me puedo mover a mis anchas Creo yo que así es No sé si me voy a entender un poquito ahí Pero lo que me refiero es que no puedo desenvolverme como generalmente juego Ya tú te darás cuenta, verdad, que está perfecto Entonces, vamos a ver qué tal nos da con el arma Obviamente llevo el traje de legión Cuidado por ahí Llevo obviamente el traje de legión como es de esperarse, verdad Tú sabes que yo no me lo quito ni para dormir Entonces, pues, obviamente no podía faltar, verdad No podía andar sin él porque no quiero morir acuchillado, verdad Que sabemos que por fin me pude liberar de la maldición de los cuchillos Y no quiero volver a ella, verdad Así que, pues diga, por aquí viene un artillero Artilleros de la partida, por supuesto Hace mucho que no me salían, eh Porque casi no me encontraba Casi no me encontraba artilleros de las partidas Y pues ya me tocó un poquito de RPG, verdad Un poquito solamente Hay que decir que esa bala, eh, a ese RPG se la di Tú viste que se la atiné Sin embargo, no lo maté Le quité 80% solamente Ya hablaremos un poquito de este Eh, de este cuchillero Y de por qué no lo maté Ya estaremos hablando también, eh Un poquito en el futuro, verdad Por lo pronto decirte que no me acordaba Que con la clase de cazarrecompensas Se sacaban bomberos Mira Apenas que estaba diciendo que hacía mucho Que no me tocaban artilleros Pues mira nada más Una cucharada de RPG Me acabo de tragar ahora mismo, verdad La verdad es que Cuando me llegan a salir de esa gente Yo siempre me salgo de las partidas Porque no me gusta estar leyendo con ellos Sinceramente Pero bueno Vamos a terminar la partida Ya que estamos aquí, verdad Ya que estamos aquí Acabo que ni quería tumbar el reconocimiento, eh Ok Entonces Eh Como te digo No me acordaba que sacaban bombers Tan fácil con esta clase Es decirte que Casi nunca lo utilizo prácticamente La clase de cazarrecompensas Eh Solamente la utilizo cuando voy a grabar Y he de decirte que La última Eh El último video que grabé Que subí al canal Con la Con la ERG Creo que era EER Creo que así se llama el arma Este Que viene siendo la nivel 6 Pues eh Desde entonces No lo he utilizado Y he de decirte que Con aquella arma Solamente jugué dos partidas Las dos que subí al canal Entonces Pues desde aquel entonces Hasta ahorita Estoy volviendo a utilizar El cazarrecompensas No me gusta demasiado Hay que decirlo Y ya Después de utilizarlo Tanto tiempo Y después de que pasó El leofor Del cazarrecompensas He de decirte que Ninguna de las armas De esta clase Las cambiaría Por alguna arma Que yo ya me equipara Antes Eh A lo que me refiero Es que ninguna arma Se me hace lo suficientemente buena Como para añadirla A mis equipamientos Al menos hasta el momento ¿No? Hasta el momento Entonces Eh Vamos a comenzar A hablar un poquito De esta arma Que me estoy desviando Del tema Creo que estoy hablando A todo menos Del arma De la RG Entonces Vamos a hablar un poquito Sobre los puntos buenos Que le he encontrado yo A esta arma Que son Tres Pero tres puntos Que son verdaderamente buenos Y me funden otra vez Con un RPG Ok Desgraciado Eh Un punto bien importante Y que la verdad Es que es de los más diferenciales Creo que yo Es el punto Que más 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 Destaca esta arma Es en su increíble Alcance Sabemos que el arma Que la clase Perdón Del cazarecompensas Ofrece Armas Experimentales Eh Obviamente Pues son armas Un poquito diferentes ¿No? Un poquito ahí Pues eso Para experimentar un poco ¿No? Y esta arma Tal parece Dícese por ahí Las malas lenguas Eh Afirman que es un sniper Un sniper bastante Pero bastante peculiar Por el simple y sencillo hecho De que Prácticamente yo juego Sin apuntar Lo estoy utilizando Como si fuera Un escopeta láser Aproximadamente Básicamente No aproximadamente Básicamente Entonces Pues es un sniper Bastante peculiar Si es que si es un sniper Porque si tiene Miras Solamente de miras Sniper Entonces pues Se podría decir Que si es un sniper No Lo cual esta bastante raro Vámonos de ahí Mira en medio De un fuego cruzado Me cruce ahí como Rambo Y me alcance a salvar Fíjate nada mas Que clase Verdad Que clase de escapada Ni el chapo Se las avienta así Vamos a intentar Darle a este Que esta por aquí De espaldas Ahí esta perfecto Bien Vámonos de ahí otra vez Porque no quiero que me fundan Esta por terminarse la partida Y vamos a perder Todo indica Que vamos a perder La partida Ok No pasa nada No todo el tiempo se gana A veces se pierde Y acabamos perdiendo La partida No me fue tan mal Vale Quiero decirte que cuando me empecé A equipar el arma Creía yo que no me iba a hacer Tantas bajas Me dice 19 Tampoco no creí Que fuera a morir tanto Ocho veces Pero bueno Creo yo que esta bien Para hacer la primera partida Con esta arma Verdad Entonces yo creo que Nos vemos en un momentito En la siguiente partida Muy bien Estamos ya dentro De la siguiente partida Me salí del anterior Porque estaba el RPG Ese Y no quise Capaz de que se volviera Unir en la siguiente partida Así que decidí buscar otra Y como pueden ver Aproveché para cambiarle El camuflaje al arma Verdad Para variar un poquito Entonces Lo que les estaba diciendo Eran los puntos Que más destacaba el arma Uno es obviamente El alcance Como todo buen sniper Obviamente tiene que tener Un super alcance Otro punto importantísimo Que tiene esta arma Es que tiene una increíble Precisión Ahí está perfecto Fíjate Tiene una increíble Pero increíble Precisión Tu puedes ver Que esta es la única arma Del cazarrecompensas Obviando la SLS3 Que viene siendo La nivel 1 Que apunta sola Que creo que es la que trae Ese jugador Por cierto Cuidado con ese cazarrecompensas Que creo que es esa arma Que me fastidia mucho También Entonces Esta arma también A diferencia de todas las demás Tiene un punto fijo Si te fijas tú La mirilla Es esa mirilla Que se alcanza a ver ahí No se mueve Absolutamente nada Es fija Por lo que tiene Una precisión impecable Obviamente Eso es lo que Lo que nos indica Otra cosa también Importantísima A destacar de esta arma Es el daño Esos son los 3 puntos Más pero más Fuertes de esta arma El alcance La precisión Y el daño Serían básicamente Los 3 puntos Que caracterizan A cualquier sniper Pero como Todo en la vida Nada es perfecto Y esta arma También tiene Algunos puntos malos Al menos que yo He pues Logrado Mirar Hasta el momento Y uno de ellos Es que tiene Un cargador muy pequeño He de decir Que yo no tengo Ahorita ninguna mejora Del cargador Sin embargo Aún así El cargador Es pequeño Al menos Sobre el papel ¿Verdad? Una cosa también Importante Sabía que era La SL3 Ok Otra cosa también Importante A destacar Es que tiene Una cadencia Muy 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 corta No tiene mucha cadencia El arma Tiene poca cadencia Como todo Buen sniper Vuelvo a repetir Cuidado con la doble Que me acabo de aventar Ahí Excelente Y nos sacamos Ya el bomber Nuevamente Y el tercer Punto flojo Que tiene Es la movilidad Eso es lo que Les decía al principio Que me siento Un poco torpe Con el arma Debido a que Tiene muy poca Movilidad No puedo Desenvolverme Como me gustaría Sin embargo Pues no es una Movilidad Tan tan corta Tiene menos Movilidad Que la mayoría De snipers La mayoría De snipers Tienen mejor Movilidad Que esta arma Sin embargo Cuidado con esta granada Que casi me funden Vámonos de ahí Si es que no me dan No Me salvé Si No o si Si Me salvé Ok Entonces Esos serían Los tres puntos Positivos Y los tres puntos Negativos Del arma También quiero aprovechar Para decirte Lo que cambia La versión pro De la versión normal En la ERG10 Cuidado Perfecto Y lo que cambia Es que La versión normal Tiene más daño Y Tiene menos cadencia Pues ya sé que la versión pro Tiene más cadencia Y tiene menos daño Por eso es que Al principio Ustedes vieron Cuidado por ahí Mira Bala Bala Pero balas frías Como dice el Ferra Entonces por eso es lo que les decía al principio Ya vieron que disparé al artillero Y le quité solamente 80% Eso es porque esta versión Tiene menos daño Lo que hace que no todo el tiempo Mates de un solo disparo Y ese es el punto Más pero más flojo Que yo le encuentro A la versión normal Por lo menos De esta arma Me fundieron ahí Con un poquito de lag El lag ese es mío Porque mi net no estaba bien Que digamos Entonces ese sería el punto Más flojo Que yo le he encontrado al arma Que no mata siempre De un disparo Si es un disparo Bien bien dado En el pecho O en la parte alta Por ejemplo Si lo vas a matar Sin embargo Si es un disparo Apenas O en una extremidad Por ejemplo Hay probabilidad De que no lo mates Y eso pues es un punto Súper flojo Porque si estamos hablando De que el arma Tiene una cadencia muy mala Y todavía que tenga Pues no siempre sea fijo Que lo vas a matar Pues a mí En lo personal Me parece Que no es muy conveniente De verdad No es muy bueno Sin embargo Habría que pues Seguirlo utilizando Verdad mira Ahí le di A ese jugador le di Hizo hit marker Perfectamente Y no lo mate Quien sabe a cuanto Quedaría por ciento Pero de que no lo mate Pues no lo mate Eso es un hecho Cuidado por aquí Vamos a darle A este apoyo Ahí está perfecto Bien Ok vamos 30-21 Tal parece que Este si la vamos a ganar Cuidado que me están Apuntando por ahí Vamos a correr Como locos por aquí Vámonos Uff Ah casi me matan Me fui en el momento Indicado Si Me espero un segundo más Y me funden lentamente Cuidado por aquí Bien Ok Me estoy salvando Me estoy excabullendo Excabullendo Me estoy excabullendo Me estoy excabullendo Ahí porque Estuve cerca de morir Dos veces Verdad Repetidas ocasiones Ok Entonces bien La verdad es que Es un arma que yo En lo personal No utilizaría Debido a que me provoca Una no muy buena seguridad Por el simple y sencillo Motivo de que Ustedes saben Que las armas que me provocan Menos seguridad A mi son las armas Que tienen cargadores pequeños Y obviamente La RG pues tiene Un cargador no muy extendido Combina un cargador No muy extendido Con una baja cadencia Lo cual significa Que tienes que tener Una muy buena precisión Para utilizar esta arma Pues adecuadamente Cosa que El mafia Pues no tiene Muchísimo Verdad No es como que Mi punto fuerte Eso es lo que quiero decir Verdad No tengo la gran precisión Vámonos Uh me salvé Nuevamente Cuidado Mira van a venir por aquí Estoy muerto Pero estoy muerto Pero les voy a dar batalla Vamos Perfecto Uno Dos Vamos vamos Y me mataron Ok Era mucho Me sorprendí De haber matado a uno Obviamente no iba a poder Contra los dos Así que no pasa nada Verdad Entonces bien Está a punto de terminarse La partida Yo creo que ya para finalizar Vamos a espaldear A este A este Casa recompensas Un poquito ahí Perfecto Y al de atrás Al de atrás no le doy Vámonos de ahí Ok Ya para terminar Concluyendo un poquito Sobre la RG Me parece un excelente arma Un excelente sniper Es el sniper Más peculiar de todos Si es que pues se le puede considerar Así Cuidado Vamos Me salió por sorpresa Y lo alcancé a fundir ahí un poquito Matea a Vegetta Soy sub Vegetta Un saludo Y se terminó la partida Ok Quedamos 24-4 Una excelente partida Me sorprendo Del resultado que tuve No creí hacer tantas bajas Y morir tampoco La verdad es que me fue excelente Excelente Ok Ya simplemente decirte que la arma es buena Eso sí Mira Mira fíjate Todas las miras son miras de sniper Eso es a lo que me refería Entonces El arma es buena No voy a negártelo Sin embargo No es para todos los jugadores Si tú eres un jugador Que tiene una excelente precisión Y una buena puntería Si tú eres un buen sniper Básicamente Te la recomendaría 100% Si no lo eres Pues Básicamente no Yo no lo utilizaría Sin embargo No descarto Que si es una buena arma Bien Eso sería mi veredicto final Caso cerrado Y espero que el video Te haya gustado Yo me despido No sin antes de hacerte La pregunta del día Obviamente Que es un video del Mafia Sin la pregunta del día La cual es Que te ha parecido a ti La ERG10 Lo poco que la viste En estas dos partidas O si ya la has utilizado ¿Verdad? Dicho esto Espero que el video Te haya gustado Si es así No olvides regalarme un like En la parte inferior del video Y que te suscribas a mi canal Para más contenido Subo video todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes No olvides compartir el video Con tus amigos Con tus conocidos Nos ayuda muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te hablo El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo video I feel the waves Of the change Reflects on everything We know How do you stand ¿Verdad? 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 Gracias.